Cuando yo la vi, dije si esa mujer fue ella para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tad pura, 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 pura ¿Qué tal? Tad pura, manda arriba, ¿por qué tú te me sientas? Tad pura, mamacita, te fuiste el nivel Tad pura, mira cómo brilla tu tienda, dura Dímelo, dímelo, ¿por qué eres más dura? Yo te doy un 20 de tienda, dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Y no te da nadie, vete pa' mi brazo, dale Ese perfume se siente en el aire En tu forma argentina, tú vete los buenos aires Estamos de dos, la media catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Así fue un delito, eso de que estás en dos Ya te arresté mi cama y me tengo a la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tad pura, 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 pura Tad pura, manda arriba, ¿por qué tú te me sientas? Tad pura, mamacita, te fuiste el nivel Tad pura, mira cómo brilla tu tienda, dura Dímelo, dímelo, por lo que está dura Yo te doy un 20 de dieta, dura, dura, dura Me gusta como nueve de ram, pam, pam Y me deje en esa curva, le doy pam, pam Si me deje en esa curva, le doy pam, pam Cuando tú recetando, te tapa con este Me gusta como nueve de ram, pam, pam Y me deje en esa curva, le doy pam, pam Belleza redumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saluda a todas las nenas de barrares a la calle Como tú te llamas, de donde tú eres Dame el número, verte contigo antes de estar Tienes el toque, toque, toque Parece una estrella formándole alboroto Tienes el toque, toque, toque Cuando subes una foto Cuando yo nací Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Que esta dura, manda arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de mi ventura Mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo, como aquí es Tatura, yo te doy un 20 de dieta T 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!